El mes de mayo y con los campos en flor venimos a echar el telemayo San Isidro el Labrador 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zapatia lo manchego, hasta que rompas el suelo Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos Yo te compraré otro nuevo, Zapatia lo manchego Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos Yo te compraré otro nuevo, Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos En ella viene mi amor, Rondeña viene cantando En ella viene mi amor, cada vez que oigo Rondeña Se me alegra el corazón, Rondeña viene cantando Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos Y el sombrero me quité, a la entrada de mi pueblo El sombrero me quité, y a nuestra Virgen del Monte Una salve le reté, cuando entraba en mi pueblo Zapatia lo manchego, que si rompen los zapatos 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 Y mucho me está costando, de ti me estoy despidiendo, y mucho me está costando, te dejo por la rondeña, pa' que la siga bailando, de ti me estoy despidiendo. Mujer sencilla y esposa, Santa María de la Cabeza, de bendiciones lleno el Señor, a la familia del labrador. Mujer sencilla y esposa, me ha encantado. 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 Gracias por ver el video 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 San Isidro Gracias por ver el video 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 San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video